El furor del Scooby-Doo Papa parece tener los días contados. A pesar de que múltiples famosos se han unido a la fiebre de este singular reto, Internet ya tiene a su sustituto, el Dura Chayenge. Pero, ¿cuál es la historia de este nuevo desafío viral? De acuerdo con ABC, Daddy Yankee, intérprete junto a Luis Fonsi de Despacito, volvió con todo, pues su más reciente éxito, La Canción Dura, se ha convertido en el reto de febrero. ¿Cuál es la historia de este nuevo desafío viral? En México, quien ya se unió al Dura Chayenge fue la polémica bebesita, quien, en compañía de dos de sus amigos, meneó su cuerpo con mucha sensualidad, provocando los suspiros de más de uno. A pesar de que a muchos usuarios les agradó la idea de ver a la bebesita en este sensual reto, también hubo quien lanzó severas críticas, como que ya está vieja para que haga tantas tonterías y que quiera actuar como niña. Aunque también tuvo a sus defensores, porque critican a los demás sin verse a sí mismos. Hombres dejen de criticarla, primero fíjense que tienen en casa y luego critican a las demás. ¿Qué te pareció el baile de bebésita? Participa en los comentarios, queremos conocer tu opinión.